Buenos días queridos estudiantes, padres de familia de la comunidad apesista. Trataforma APC 2.0 soy feliz. Vivir para otros es la regla de la naturaleza, pero la vida es mucho mejor cuando otros son felices por causa tuya. Psicología positiva. Yo soy positivo. Si bien es cierto, al hablar de psicología, ésta abarca todo lo relacionado con el bienestar del alma, cuerpo y espíritu. ¿Cuándo te sientas triste? Siéntate en un lugar cómodo y da palmadas a tus piernas. Es importante que al realizar este ejercicio, busques un lugar cómodo donde puedas relajarte. Eso ayudará a que el movimiento de tus manos conjuntamente al movimiento de tus piernas se sincronicen con lo que es la respiración y el movimiento y latidos del corazón. Cuando sientas miedo, entra en contacto con la naturaleza, cierra los ojos y recibirás la tranquilidad y armonía que ella te regala. Ahora que no podemos salir, que estamos en confinamiento, pues al no poder ir a un parque o a un bosque, podemos en nuestra casa plantar lo que es plantas o flores que nos ayuden armónicamente a nuestro hogar. Y eso también nos ayudará a renovar energía. Y cambiará los sentimientos de miedo por sentimientos positivos. Cuando no entiendas nada, prende una vela o un incienso, llegará tranquilidad a tu alma. Además, ayudará a que armes un ambiente cargado de energía positiva que activará tus sentidos y así despertará nuestro espíritu ingenioso y creativo. Cuando sientas apego, cuéntale al fuego lo que te pasa. Él es maestro para transmutar estados. Puedes prender velas de diferentes colores y aromas o una que esté cerca a tu mesa o lugar de trabajo. Si tienes un lugar más amplio, puedes hacer una fogata. Así, además de encontrarte contigo mismo, podrás cerrar círculos que has dejado abierto en tu vida y tu pasado. Cuando te sientas estancado, aprende del agua, sabe de movimiento, fluye y no se aferra a nada. Dúchate en agua tibia o sal a caminar junto a la ribera de un río. También puedes ir a un río para nadar. Eso te ayudará a renovar tus pensamientos, cambiará tu ánimo y mejorará mucho lo que tú vas a traer positivo a tu vida. Y eso te dará mucha satisfacción. Cuando tus pensamientos no paren, presta atención a tu respiración. Ella te traerá de vuelta al presente. Recuerda que nosotros somos energía, que todo se conecta. Si nosotros estamos bien, nuestra energía atraerá cosas positivas. Es más, incluso va a mejorar nuestro rendimiento físico e integrar. Y así tener más defensas para poder vencer cualquier enfermedad. El mundo ya cambió y el APC con él. Hasta la próxima.